El ficticio en europeo, nigga Si no lo veo, no lo creo, nigga Baby, estate tranquila Tu bandida yonquila Te andas negro con los guantes mientras tú lo vigila Si la poli viene a verte, dile tú no sabes na' Metemos nuestro dinero en una cuenta en Panamá Look, we're supposed to be Bonnie and Clyde Different cities, both very alike I'll be searching from time and time Now I hold you down and the scars don't lie I'm in love with the blood, boy Not just the top or something like Sully, no lie Need a gun, man, heel up, man When I'm ready to ride, hit him with bands De todas las chicas del guero Tú eres la única que me llena Salimos corriendo de los azules Y suena la sirena Recuerdo cuando tú venías a verme Cuando estaba en la trena Recuerdo cuando yo estaba en tu cama Repitiendo la cena Baby, estate tranquila Tu bandida yonquila Te andas negro con los guantes mientras tú lo vigila Si la poli viene a verte, dile tú no sabes na' Metemos nuestro dinero en una cuenta en Panamá Love me a lifa, mouth a lifa Top dog in the league, yeah, strike up Cause show me love when I need my provider Top times could've been way harder Estoy en la calle buscando money por nuestra economía Mi móvil lo tengo pinchado, tu foto en mi mente, no en alegría Compro todo lo que quieras, me la suda el price Solo quiero tu lealtad, no mientas, baby, don't lie Adoro tu boca, tu pelo y también yo ice Esto será hasta la muerte, no peleas, no fight Baby, estate tranquila Tu bandida yonquila Te andas negro con los guantes mientras tú lo vigila Si la poli viene a verte, dile tú no sabes na' Metemos nuestro dinero en una cuenta en Panamá Baby, estate tranquila Tu bandida yonquila Te andas negro con los guantes mientras tú lo vigila Si la poli viene a verte, dile tú no sabes na' Metemos nuestro dinero en una cuenta en Panamá Quiero saber si tú me vas a hacer leal hasta la muerte O eres de la que se va cuando hay mala suerte Puesto los días en mi senda para verte No soy de sentimientos, pero me sale quererte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!